El número de hectáreas que ha comprado el gobierno de Guanajuato para la instalación de la empresa Toyota en Apaso el Grande, así como el monto destinado a ello, es información reservada hasta el 2020. Zona Franca realizó una solicitud de información a la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable para conocer cuánto dinero ha sido invertido en la compra de terrenos, así como la cantidad de hectáreas adquiridas hasta el momento. La respuesta a la dependencia estatal fue que la información fue clasificada como reservada a partir del 18 de septiembre de este año y será desclasificada hasta el 18 de septiembre del 2020, o antes, en caso de que se extingan las causas que dieron origen a su clasificación. Lo anterior debido a que la Unidad de Acceso a la Información Pública considera que la difusión de estos datos podría generar especulación e incertidumbre, lo que podría poner en riesgo la instalación de Toyota en la entidad. Si la automotriz japonesa no concretara su instalación, se lee en el documento, el desarrollo económico de Guanajuato se vería afectado al no generarse la producción de servicios y más fuentes de trabajo para las familias guanajuatenses. En el oficio firmado por Jesús Oriana Arbaez, Coordinador General de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, se añade también, en caso de divulgarse, se perderían ventajas económicas necesarias para el proceso de atracción de inversiones al Estado de Guanajuato, por la generación de condiciones propicias para ello, así como para la creación de empleos en los municipios. No obstante, cabe mencionar que en la solicitud no se requiere el monto pagado por hectárea, los nombres de quienes han vendido sus tierras o el estatus de las negociaciones, sino la cantidad de recursos públicos que han sido empleados para la compra de terrenos y cuántas hectáreas ya son propiedad del gobierno estatal. Fue en la sesión del Congreso del Estado celebrado el pasado jueves, cuando los diputados aprobaron por unanimidad donar un predio de 607 hectáreas a Toyota para que ésta pueda instalar su planta en Apaso el Grande. De dicho polígono, la administración estatal ha adquirido 475 hectáreas, según informaron legisladores integrantes de la Comisión de Hacienda del Congreso. Las 132 restantes aún están en proceso de ser adquiridas. Se prevé que en una primera etapa, la empresa nipone invierta 947 millones de dólares y genera a corto plazo 2.000 empleos. Fernando Velázquez, Zona Franca